Tenemos a Wendy Ledesma, jefa del Centro de Operaciones del SINAPROC. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se va a desarrollar el operativo de parte de ustedes durante estas fiestas? Buenos días. Sí, buenos días Ángel. Bueno, nosotros tenemos empeñado para estas fiestas 1.500 unidades a nivel nacional, en el cual pues vamos a estar en puntos de desfiles a nivel de las provincias. También tenemos 7 puntos de cobertura por carretera y 12 playas a nivel nacional que van a estar vigiladas por nuestros guardavidas. Para efectos de playas, ¿cómo está la situación? Y para que les explique a las personas estas señales que tienen ustedes al momento de llegar a las mismas. Sí, claro. Bueno, nuestros guardavidas van a estar apostados, en los cuales van a estar informando a los bañistas, le decimos nosotros, o a las personas que viajen a estas playas, todo tipo de información en cuanto a las medidas de seguridad, cuándo deben de ingresar, cuál es el contenido de cada bandera nuestra, cuál es la bandera verde, el significado de la misma, que es que pueden bañarse de forma correcta en la playa. La amarilla, que es una bandera preventiva, que les anuncia de que puede haber algún tipo de agente marino o cualquier otro peligro que pueda hacerles daño. Y la roja, que es el cierre de la playa, cuando en efecto, pues lo que causaba un peligro se vuelve ya un riesgo y entonces cerramos la playa de forma completa. Eso es para estar claro. Cuando ustedes ponen la bandera roja, no se trata de opcional para las personas. No. Lo de ustedes es una orden que hay que acatarla. Asimismo, esa es una orden. Por un riesgo eminente que puede haber para la población, cerramos entonces el área de playa. ¿Usted va a encontrar con el apoyo de la Policía Nacional en situaciones como esa de Darce? Sí, así es. Estamos trabajando en conjunto. Aunque el Centro de Operaciones este año no se va a trasladar hacia el área de Aguadulce para el Pleno, vamos a mantener monitoreando desde el Centro Nacional acá en Panamá, conjunto con todas las otras instituciones para la seguridad de la población. Con base al clima actual, ¿qué recomendaciones dan a aquellas personas que quieran ir a ríos? Bueno, principalmente, pues prestar mucha atención a todo lo que son los cambios de clima. Si se presentan lluvias, evitar el ingreso a ríos, quebradas y demás. Como siempre hemos dado nuestras recomendaciones, principalmente, si se presentan y mantienen lugares abiertos, si están las actividades eléctricas, pues colocarse en un lugar seguro y evitar estar afuera, la interperie, principalmente. No recomendamos de tal manera ir a lo que son los ríos. Si van y ven cualquier cambio en el clima, entonces, por favor, retirarse de los mismos. Nuestro clima, para algunos, es un clima muy variable. ¿Recomendaciones para aquellas personas que van a la ruta de los desfiles? Bueno, principalmente, mucha hidratación, desayunar bien. Los muchachos que van a desfilar desde horas tempranas, un buen desayuno, mucha hidratación, colocarse en los protectores solares, porque siempre sabemos que en algunas ocasiones, pues se presenta un sol muy radiante y evitar los daños con rayos ultravioletas. Entonces, colocar su protector, un paraguas, un sombrero, algo que evite el contacto o el resplandor directo del sol. Rutas, las rutas, los desfiles, siempre hay áreas donde uno puede acceder o salir de alguna manera. O sea, crear esa sinergia con la familia en caso de que uno se pierda es importante. Sí, claro, así mismo es. Principalmente, le recomendamos a las familias y a la población, en general, que esté en los desfiles, ubicar las rutas de salidas rápidas para su seguridad. Igual, estar muy pendiente de lo que son los menores de edad para evitar el extravío de los mismos durante estas actividades. Wendy, para Dios no quiero ocurrir un accidente de tránsito, ¿qué le recomienda a las personas que o es testigo o, lamentablemente, pueda estar involucrada? ¿Qué es lo primero que le va a hacer? Bueno, principalmente le decimos que tengan mucho, mucho, mucho a cautela al momento de manejar, evitar las velocidades excesivas, mucho menos si hay condiciones lluviosas, si ya está involucrado en el tema del accidente, pues, principalmente mantener la calma y llamar a los números de emergencia, a los cuales nosotros estamos refiriendo que se llame al 911 y de ahí entonces serán diseminadas las llamadas a las diferentes instancias. Perdónenme la pregunta, ¿tiene usted información de cómo será el clima para estos días? Bueno, vamos a mantener condiciones lluviosas hasta lo que hemos podido evaluar a través del Instituto de Hidrometrología de TESA. Vamos a mantener condiciones lluviosas durante el día en diferentes puntos del país, lluvias entre ligeras a moderadas con actividades eléctricas. ¿Ustedes van a estar presentes desde qué día hasta cuál día? Nosotros vamos, nosotros estamos montando el operativo, principalmente vamos a estar monitoreando desde el día de hoy. Mantenemos, como dice el lema de nuestro presidente, 25-8, pero estos días vamos a reforzar el trabajo con los equipos en el centro de operaciones para el monitoreo desde ya. Para evitar una confusión, porque siempre hay personas que quieren aprovechar la situación, ¿cómo van a estar ustedes identificados? De tal manera que no pueda llegar alguien a su casa y tocarle la puerta haciéndose pasar por personal de SINAPROC. Bueno, personal de SINAPROC va a estar identificado siempre con nuestro suéter que lleva el emblema del Sistema Nacional de Protección Civil o el logo. Y de lo contrario estaríamos uniformados con el uniforme fatiga que nos reconocen como la fuerza naranja. Entonces estaremos con el uniforme naranja o un suéter naranja. No, generalmente ustedes empiezan, van en grupo, ustedes van en grupo, que eso es lo que hay que destacar. Sí, principalmente nosotros vamos de dos a tres personas en lo que son las actividades ya festivas. Vamos a estar en satélites entre cinco a seis unidades por grupo, no vamos a estar solos. Muchas gracias a Wendy Ledesma por toda la información por parte de SINAPROC, que como todos los años están preparados para estas actividades, estas fiestas. Sabemos que para lo demás es tranquilidad y pasarla bien para ustedes es trabajo.